Su bebé se perfila para ser una estrella.Hijo de famosos actores y modelos, el bebé de Ariadne Díaz y Marcus Ornellas pinta para convertirse en una estrella por mérito propio desde muy pequeño, pues la cámara lo adora.Así lo demostraron imágenes que compartió la actriz en su cuenta de Instagram, en pleno proceso de cambio de look de su pequeño hijo.Tras posar para la portada de una revista, al pequeño casi le raparon el cabello como a su papá, quien hace unos días sorprendió por un cambio de look que lo dejó casi calvo, pero muy sexy.Diego, en corte casual de cabello con la experta Belén, se escucha decir a Ariadne durante el vídeo que compartió en Instagram que guapísimo quedaste. Como su papá se rato.Dijo la feliz mamá.